¿Qué tal comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro curso de integración de PHP con HTML. Hoy le toca el turno a las estructuras de control. Como todos sabemos, las estructuras de control son bloques de código que nos van a permitir controlar el flujo de nuestros programas, ya que estas estructuras nos ayudan a tomar decisiones, ejecutar bloques de códigos que se repiten, etc. Pero, ¿cómo nosotros podemos manejarlo o manipularlo utilizando PHP y HTML? Bueno, es justamente lo que vamos a ver en este video. Así que dejemos de hablar tanto y vámonos al código donde las cosas se comprenden mucho mejor. Bueno, para este ejemplo ya yo me he creado mi archivo bucles.php, así que vamos ahora a crearnos nuestra estructura HTML y aquí le vamos a colocar bucles. Para nuestro primer ejemplo vamos a estar utilizando un for y lo vamos a estar utilizando dentro de una etiqueta ul para listar una serie de elementos desordenados. Entonces ya vamos acá a nuestra etiqueta y vamos a arrancar con la manera en como yo les sugiero que no lo hagan, ¿sí? Como para conocerlo. Y después vamos a refactorizar esto y de aquí en más vamos a trabajar de la manera en como yo les sugiero que lo hagan. Entonces vamos con la manera en que yo les sugiero que no lo hagan. De funcionar va a funcionar, pero a nivel de legibilidad no es lo más recomendable. Entonces dentro de nuestras etiquetas de HTML vamos a abrir una etiqueta PHP y vamos a aprovechar y a cerrarla de una vez. Perfecto, entonces acá internamente vamos a hacer nuestra lógica. En este caso vamos a trabajar con el ciclo for. Vamos a arrancar trabajando con un ciclo for. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a inicializar nuestra variable en este caso en 1 y vamos a hacerlo bastante sencillo. Mientras que i sea menor o igual a 5 va a aumentar de 1 en 1 en cada vuelta. Vamos a eliminar esto de acá. Vamos a eliminar también nuestras llaves como aprendimos en el video anterior. Y vamos a colocar acá un echo que diga elemento y le pasamos el valor que tenemos en la variable i. Perfecto. Bien, y para cerrar nuestro for nosotros podemos utilizar la keyword en for. En este caso ustedes recuerden que en el video anterior nosotros utilizábamos el en if para cerrar justamente nuestro condicional if. Bueno, en este caso que estamos trabajando con un for, para cerrarlo utilizando la anotación de los dos puntos debemos decirle el for. Es decir, aquí termina nuestro for. Básicamente. Vamos a hacer esto para abajo. No es necesario, pero para que se vea mucho mejor. Y bueno, esto yo es lo que les recomiendo que no hagan es dentro del echo imprimir etiquetas HTML. No hagan esto. De funcionar va a funcionar. Vamos a colocar acá un simple h1 que diga estructuras de control. Perfecto. Y aquí vamos a meterle un h2 que diga bucle for. Ahí está. Perfecto. Guardamos cambios. Vamos a actualizar. Y aquí tenemos estructuras de control, bucle for. Y aquí está el resultado de nuestro bucle. Perfecto. Vean que estamos imprimiendo etiquetas HTML dentro de un bucle for utilizando un echo. Esto de funcionar, pueden ver que funciona perfectamente. Tanto con una lista desordenada como con una lista ordenada, da exactamente igual. No importa. El punto es que yo les sugiero que no lo hagan. No lo hagan de esta manera. ¿Cómo yo les sugiero que lo hagan? Bueno, vamos a refactorizar esto. Es una refactorización bastante sencilla la que nosotros debemos hacer acá. Y es la siguiente. Vean. En lugar de imprimir en un echo etiquetas HTML, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Aquí vamos a tomar esto. Vamos a subirlo. Aquí vamos a cerrar nuestra estructura PHP o nuestra etiqueta PHP. Perfecto. Aquí le estamos diciendo que abre nuestro for. Más allá de que nosotros estemos cerrando la etiqueta PHP, aún no le hemos dicho dónde cierra nuestro for. Para que PHP entienda que el for ha cerrado, él debe leer esta instrucción que está acá. Y por ahora no la está leyendo. Entonces, eso quiere decir que nuestro for queda abierto. Queda abierto para nosotros poder hacer la siguiente manipulación. Yo ahora acá voy a decirle directamente sin el echo que me imprima lo que tenemos acá en el elemento. Y como esto es una variable PHP y está dentro de unas etiquetas HTML que lo vimos en el video 1. Nosotros podríamos entonces aquí utilizar la sintaxis que aprendimos en el video 2. Por eso es que siempre les comento que vamos de menos a más y no está bueno saltarse las bases. Porque si no, no podemos comprender bien de dónde salen o cómo funcionan o por qué funcionan las cosas de X manera. Entonces, aquí vamos a utilizar esa sintaxis que aprendimos en esos videos anteriores, que es la siguiente. Nosotros vamos a llamar el símbolo menor que, símbolo de pregunta cerrada, símbolo de igualdad, un espacio y vamos a cerrar nuestra etiqueta de PHP. E internamente le vamos a estar pasando nuestra variable i. Esto lo va a estar interpretando nuestro servidor o PHP directamente sin ningún problema. Y vamos a obtener el mismo resultado. Ahora lo que falta es cerrar nuestro for. Entonces, para hacerlo, yo me voy a llamar acá a mi etiqueta PHP. La podemos colocar por acá. Perfecto, ahí la tenemos. Y de igual manera vamos a cerrarla, que ya tenemos aquí la etiqueta de cierre. Entonces, vamos a subirla y ya está. ¿Ven? Ahora, guardo cambios, voy a actualizar y vean que tenemos el mismo resultado. Vean, ahí estoy actualizando y tenemos el mismo resultado. Vamos a subir esto para que se haga menor o igual a 6, por ejemplo, para que se agregue una más. Y ahí está. Está funcionando exactamente igual. Es lo mismo. Es el mismo resultado, sí, es verdad. Pero de esta manera es mucho más legible y se considera una buena práctica. De la manera anterior, como veníamos calentando, como lo veníamos haciendo para ir familiarizándonos y entrando en calor, de funcionar va a funcionar. Pero no se recomienda que se haga de esa manera. Porque, bueno, es un código, lo que se suele denominar por ahí como código espagueti, que está todo mezclado, una cosa entra por un lugar y sale por otro y no sé qué. Y nada, es todo una ensalada. Entonces, es mi recomendación. Ustedes, bueno, queda a su elección la manera en la que ustedes consideren idónea para trabajar. Bueno, ya de esta manera nosotros ya hemos entonces realizado nuestro primer ejercicio con el bucle for. Ahora vamos a lanzar acá un hr y vamos a hacer lo propio con el siguiente bucle. ¿Cómo podemos manipular entonces o integrar php con un bucle while utilizando etiquetas html? De la siguiente manera. Vamos a llamar acá a un h2 que diga bucle while. Perfecto. Vamos a scrollear esto para no marearlo, ¿sí? Aquí arranca nuestro segundo ejercicio. Y vamos a darle. Aquí vamos a crear una lista desordenada. Vamos a abrir nuestra etiqueta php. Vamos a cerrarla de una vez y por todas para que no se nos olvide. E internamente vamos a llamar a nuestro bucle while. Perfecto. Acá lo tenemos. En este caso no hace falta que utilicemos estas llaves que están acá. Vamos a utilizar la sintaxis de los dos puntos. Y acá abajo vamos a cerrar nuestro bucle while. Para ello llamamos a la keyword en while. Aquí la tenemos. Punto y coma. Listo. Así de sencillo, ¿ven? Entonces vamos a darle su respectiva identación para que todo se quede bien ordenadito y se pueda comprender bien. Ahora, ¿cuál es la condición que nosotros vamos a estar evaluando? En este caso vamos a crearnos al principio de todo, inclusive antes de nuestra etiqueta docty. Vamos a darle un par de enter. Y acá arriba vamos a aperturar nuestras etiquetas php. Debemos tomar en cuenta que debemos cerrarla, ¿sí? Apertura y cierre. Perfecto. Internamente vamos a pasarle lo siguiente. Vamos a crearnos una variable que en este caso la vamos a llamar contador. Y contador vamos a inicializarlo en 1. Listo. Vamos a dejar esto así. Nada más. Vamos a quitarle un enter. Ahí está. Perfecto. Y volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, acá abajo vamos a sustituir esa a por nuestra variable contador que declaramos arriba al principio de todo. Entonces, mientras contador sea menor o igual a 10, yo quiero que tú me hagas lo siguiente. Entonces aquí vamos a cerrar nuestra etiqueta php. php vamos a imprimir internamente unas etiquetas li mientras contador sea menor o igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar imprimiendo? Bueno, básicamente lo mismo que hicimos recién. Vamos a colocarle en este caso números. Y acá vamos a llamar justamente a nuestra sintaxis de php que nos va a permitir interpolar el valor que tenemos en contador. Listo. Sin la necesidad de escribir eco ni nada de ello. Ahora, acá vamos a aperturar nuevamente una etiqueta de php. Entonces, acá yo me voy a copiar esto y la voy a pegar justamente aquí y aquí. Perfecto. Listo. Entonces, abrimos nuevamente nuestra etiqueta php y le decimos, bueno, aquí termina el white. ¿Por qué? Porque aquí empieza, aquí termina y nuestro contador en algún punto tiene que aumentar. Recuerden, no se olviden de eso. Entonces, vamos a decirle que antes de nuestro end while, vamos a decirle que contador va a estar aumentando de uno en uno en cada iteración. Listo. Yo voy a guardar, voy a actualizar y aquí tenemos nuestro bucle del 1 al 10. Como pueden ver, es muy sencillo. Sí, vamos de vuelta a repasar. Creamos acá arriba nuestra variable. Todo esto puede ir en una sola línea, por supuesto. Lo hago de esta manera para que se pueda comprender muchísimo mejor. Entonces, creamos nuestra variable contador que la igualamos a 1. Listo. Esto está al principio de nuestro archivo. ¿Sí? Perfecto. Eso queda ahí guardadito. Entonces, cuando nosotros venimos acá abajo, declaramos nuestra etiqueta de php, le decimos, vamos a trabajar con un while. Va a tomar el valor que tiene el contador que hemos declarado arriba al principio de todo. Y va a estar comparando si el contador es menor o igual a 10. Entonces, aquí inicia nuestro bucle. Cerramos la etiqueta de php. Llamamos una etiqueta html. Perfecto. Imprimimos un texto normalito como en html. Y aquí llamamos a nuestra sintaxis especial para hacer impresiones o para imprimir, sin la necesidad de llamar a echo, valores que pertenecen a nuestras variables de php. En este caso, a nuestra variable contador, que en un principio vale 1. Entonces, en la primera vuelta, como estamos dentro de un ul, va a estar imprimiendo justamente lo que tiene el contador, que es 1. Aquí tenemos string número y se interpola el valor que tenemos en nuestra variable 1. String número y aquí está el valor que se interpoló de nuestra variable contador. Luego, aquí cerramos php. Perfecto. El programa sigue y se consigue con otra etiqueta php. Y dice, ahora al contador le tengo que aumentar 1. Bueno, y aquí terminó mi bucle while. Entonces, bajamos de vuelta y vuelvo a preguntar, ahora al contador, ¿vale 2? ¿2 es menor o igual a 10? Sí. Bueno, vuelve a entrar y vuelve a hacer toda esa vueltita que estamos viendo justamente acá. Es así de sencillito, ¿eh? Bueno, de esta manera ya nosotros ya hemos visto cómo podemos recorrer un for y cómo podemos recorrer un while. Ya ustedes pueden darse la tarea, y se los voy a dejar de tarea, valga la redundancia, de realizar exactamente lo mismo, pero con el bucle do while. Lo que sí vamos a estar haciendo en este video es justamente un ejemplo con el bucle for each. Así que, para ello, yo me voy a ir al inicio de todo nuevamente y acá voy a estarme declarando un array. Voy a llamar a un array de frutas, que va a ser igual a meterle acá una serie de frutas. Perfecto, ahí tenemos entonces nuestro array de frutas. Lo declaramos al principio, como hicimos hace un ratito con contador. Perfecto, entonces eso queda ahí almacenado. Perfecto, es un código que está dentro de las etiquetas HTML. Nos vamos al final. Y acá vamos a comenzar con nuestro ejemplo para trabajar justamente con un for each. Vamos a llamar acá a un hr para separar, y luego vamos a llamar a un h2 para decirle que esto va a ser un bucle for each. Perfecto. Bueno, entonces, lo siguiente sería abrir nuestra etiqueta ul. Dentro de mi etiqueta ul voy a estar llamando justamente a mi PHP. Ah, y aprovecho para darles un truquito. Ustedes vieron que hace ratito yo escribí PHP así directamente, le doy enter y se autocompleta. O también tengo la variante que es, si yo coloco por ejemplo el menor que, el símbolo de pregunta y le doy enter, tengo la variante para imprimir texto en texto de PHP y omitir el eco. Bueno, eso yo lo logré de la siguiente manera. Vamos a hacer esto rápidamente, ¿sí? Vamos a ampliar esto para hacerlo mucho más rápido. Yo les recomiendo que vayan por el camino rápido que es darle a F1. Les va a abrir esta ventanita y van a escribir la keyword. Bueno, ya yo la tengo acá porque fue lo que utilicé recientemente, fue lo que configuré recientemente. Ustedes van a escribir snippets, ¿sí? Snippets. Así, de esta manera. Ahí está. Van a seleccionar esta opción que dice configurar el uso del snippet. Entonces, lo vamos a seleccionar. Y aquí ustedes van a seleccionar, si no les sale ni HTML.json ni PHP.json, vean que acá abajo están todos los lenguajes, ¿ven? Está C, están todos los lenguajes, CSS, inclusive archivos de Docker. Hay un montón de cosas, vean que está Javascript también, está Javascript para React, JSON, etc. Nosotros vamos a buscar el de HTML.json, que pueden buscarlo. Vean que aquí si yo escribo en el buscador directamente HTML.json, allí ya me figura, le voy a dar Enter y se va a abrir este archivito. Yo les recomiendo que ustedes escriban esto, exactamente esto. Lo que va a hacer es, bueno, cuando Visual Studio Code vea que nosotros escribimos este prefijo de PHP, va a hacer justamente esto. Nos va a escribir en el body justamente todo esto, lo que está dentro de las comillas, es decir, la apertura de PHP, esto es para decirle que haga un salto de línea, y luego el cierre de nuestra etiqueta. Y aquí ustedes colocan una pequeña descripción. Y luego, vean que acá yo también tengo la manera elegante de escribir etiquetas HTML dentro de PHP, que justamente es con el prefijo menor que y el símbolo de pregunta. Y automáticamente al yo darle Enter, después de haber escrito esto o darle al tabulador, bueno, se va a autocompletar con este código que tenemos acá, que básicamente es la sintaxis que necesitamos para imprimir texto con PHP con etiquetas HTML. Es así de sencillo. Si me acuerdo, si me llegó a acordar y si no lo hice, bueno, me lo dejan en los comentarios, porque se me puede olvidar de subirles esto, de colocárselos al momento de yo subir el video. Si no lo hago, me hacen el favor de escribírmelo en la cajita de comentarios, y así yo se los agregaría de esa manera. Entonces, bueno, nada, ahí se los, ahí le comento. Entonces ya saben ese truquito para crear nuestro Snip. Bueno, ya podemos cerrar esto, vamos a lanzar esto a un costado nuevamente, y continuamos con nuestro curso. Bien, entonces acá internamente dentro de nuestro bucle ForEach, lo que vamos a hacer ahora es llamar justamente a nuestro protagonista, a nuestro ForEach. Genial. Entonces aquí abrimos y cerramos paréntesis, dos puntos, y acá abajo vamos a escribirle una vez y por todas un EnForEach, a ver si me aparece, si acá está, EnForEach, listo, ahí está. Lista nuestra sintaxis. Vamos a identificar esto un poco, no hace falta, yo lo hago para que ustedes, bueno, tengan una mejor lectura de código. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a recorrer dentro de nuestro ForEach? Nuestro array que tenemos arriba, que declaramos como frutas, ahí está. Y entonces le vamos a decir que por cada iteración nos guarde el valor en nuestra variable fruta. Adicionalmente, bueno, aquí vamos a cerrar nuestra etiqueta PHP, y aquí vamos a imprimir entonces unas etiquetas Lee, y aquí vamos a concatenarle, bueno, ya es escribirle directamente un texto que diga fruta, espacio, y aquí vamos a imprimir ahora dentro de nuestras etiquetas de HTML, vamos a imprimir lo que tenemos en el valor de fruta. Listo, así de sencillito. Ahora, obviamente, debemos aperturar nuevamente nuestra etiqueta PHP, ya que aquí la estamos cerrando, entonces, ay, por las dudas, ustedes se preguntan, ¿pero y por qué no la cerras aquí en lugar de seguir acá? Bueno, porque aquí viene una etiqueta HTML, y recuerden que estamos separando una cosa de otra, es decir, aquí estamos trabajando con HTML, aquí le decimos a nuestro servidor, bueno, ya de aquí en más, es PHP, aquí termina PHP, y aquí le volvemos a decir, bueno, esto es HTML, y ahora le vamos a volver a decir justamente acá, que esto es PHP, entonces aquí aperturamos PHP, y de hecho, esto lo podemos poner aún más bonito, ¿sí? Ya que estamos, si ya hemos hecho un par de ejercicios, no hace falta tanta cosa, entonces, vamos a hacerlo así, y así se ve mucho más legible, está, perfecto, y este lo vamos a lanzar por acá, y al final este lo vamos a subir acá, al ladito, así se lee mucho mejor, ¿sí? Así es como debería de estar. Bueno, listo, ahí guardamos cambios entonces, vamos a actualizar nuestro navegador, vamos a scrollear, y aquí tenemos nuestro bucle for each, con todas nuestras frutas, bueno, aquí vamos a agregarle dos puntos, y esto lo vamos a encerrar dentro de una etiqueta B, perfecto, ahí está, guardamos cambios, actualizamos, y aquí está, fruta, bueno, aunque la, aunque en realidad esto debería de estar, la negrita debería de estar acá, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, directamente, podríamos colocar, perfecto, y aquí, entonces, colocaríamos nuestra etiqueta B, apertura, y, de cierre, perfecto, y aquí, interpolamos el valor de fruta, ahora sí, guardamos cambios, actualizamos, y ahora sí, ahí está, fruta, manzana, pera, banana, naranja y uva, genial, y este es el array que nosotros declaramos por acá arriba, que es justamente nuestro array de frutas, ven, así de sencillo es, como nosotros, ya estamos integrando nuestros bucles, utilizando PHP, y etiquetas HTML, bueno, eso ha sido todo el video del día de hoy, espero que me haya sabido esto explicar, si me quieren apoyar, por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan, porque de esa manera, me estarían ayudando muchísimo, a seguir llegando a más personas, como siempre les digo, portense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos, nos vemos en un próximo video, bye. ¡Suscríbete al canal!